Que si esta chiquitita Unos segundos de Siri traído por Sabrita ¿Va a bailar si o no? Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que pareces Sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que pareces Muñequita Y todos los yaques que dicen Pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos Pues yo me caso con ori Y todos los yaques que dicen Pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con ori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que pareces Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces Sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces Sirenita Sirenita Y ese por acá Y poquito a poco A tu lado a bailar Contemplaba tocar Era linda en verdad Pero yo no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Solo supe que aquí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Iré bailando Te fui diciendo Junto al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche Cuando estuvimos Solo bailando Dijo que ahora No me separe de ti Eso Vamos a bailar todos A tu lado a bailar Contemplaba tocar Era linda en verdad Pero yo no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Solo supe que aquí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Iré bailando Te fui diciendo Junto al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche Cuando estuvimos Solo bailando Dijo que ahora No me separe de ti Quiso que ahora No me separe de ti Quiso que ahora No me separe de ti Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derrumpen sin razón Y el cáncer de la soledad Ya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Arriba las mujeres Arriba las mujeres Eso Se falta alcohol Si no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derrumpen sin razón Y el cáncer de la soledad Ya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡Pachino! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus costos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a entender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes pensar mal, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si tienes un amor, y muy sincero aquí soy yo Te quiero de verdad Son cosas del amor, que me vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor No eres muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a entender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes pensar mal, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si quieres un amor Y igual sincero aquí estoy yo Y así te quiero de verdad Son cosas del amor, que me vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Esta cumbia dice, ¿cómo estás tú? Una vez te confesé, mi amor recuerdo bien Que entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Y tú y yo nos volvemos a amar A ser igual que ayer los dos andábamos Y por calor nos volvemos a amar Vivo solo por tu amor Una vez te confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Y tú y yo nos volvemos a amar A ser igual Y ayer los dos andábamos Y con calor nos volvemos a amar Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Ahora hacemos con más cumbias para cada grupo Los desvelados con el círsemos de la vida Niña bonita dice Esa es mi niña bonita La que sí sabe bailar Tiene cuerpo, su cintura Todo la quiere mirar La que sí sabe bailar Pero no quiere despacio Porque si sabe jaja Esa es mi niña bonita Esa es mi niña bonita La que sí sabe baila La que sí sabe bailar Tiene cuerpo, su cintura Todo la quiere mirar Se me cumple muchacho Porque sí sabe bailar Pero no quiere despacio Pero no quiere despacio Porque si sabe jaja Esa es mi niña bonita Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Anoche en un sueño Tú me diste un beso A quién, a quién A quién no le gusta eso A quién, a quién A quién no le gusta eso Soy mejor que el pan Mantequillo, queso Soy mejor que el pan Mantequillo, queso A quién, a quién A quién no le gusta eso, a quién, a quién, a quién no le gusta eso Anoche en un sueño, tú me diste un beso, anoche en un sueño, tú me diste un beso A quién, a quién, a quién no le gusta eso, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso Soy mejor que el pan, mantequillo, queso, soy mejor que el pan, mantequillo, queso A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién le gusta eso Jóntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Te arroba los bailes y se compra una botella Te arroba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona se mueve y la gente le quita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve a rimón que le toquen Ella baila de todo, nunca pese un brote Y esta va para César, para mi papá Y para Osha Y para la Chona Fuck you Filo Filo y su sexto Y para el compachino Para el compachino Conte la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Te arroba los bailes y se compra una botella Pero de agua Te arroba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona Y la gente le quita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve a rimón que le toquen Ella baila de todo, nunca pese un brote Eso fue el Grupo de Velado Muchas gracias a toda la gente bonita Que bailó, compadre